¡Mamá! ¡Mamá, te estoy hablando, mamá! ¡Mamá! 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 ¿Tú solamente me quieres lastimar? No, solo te estoy diciendo que David y yo... ¿Qué pasó? Te metiste con Joshua, pero te juro que no voy a permitir que te metas con David. ¿Por qué Turbana te dijo eso? Porque siempre me ha tenido envidia. Papá, nadie en esta casa me quiere ni me entiende. No, no, eso no es cierto. Todos te queremos. Pero bueno, tienes razón. Por estar metidos cada quien en sus vidas... no te he prestado atención. A mí Marintia me dijo que tu papá no estaba interesado en la compra de la automotriz. A ver, ¿tú se lo explicaste de esa manera a mi papá? No, ni me dio chance y terminó corriendo. Es que no es justo, no, eso no es justo. Voy a hablar con él, tú no te preocupes, ¿no? No, no, tranquilo. Es que se va a solucionar, tiene que solucionar. Tranquilo, tranquilo. Sé que las cosas van mejor entre ustedes, no quiero que por mi culpa tengas broncas con él o no sé. Bueno, tampoco creas que van muy bien, ¿eh? No sé por qué, pero siento que esto tuvo que haber sido cosa de Franco y de Marintia. Francisco, tranquilo. Si vamos a hablar con tu papá, esto se va a solucionar. No sé, no sé, ya, ya veremos. Pero mejor cuéntame tú, ¿cómo, cómo vas con Regina? ¿Con Regina? Voy muy bien. Sí, sin duda es, es, es una mujer increíble. Me, me, me llena y es, es la mujer que más he querido en mi vida. Salud por eso, hermano. Salud, doble saludo. Lo único que sí me, me tiene un poco tenso y preocupado es, es, es Daniela. Otra vez está intentando acercarse. Aguas, ¿eh? Aguas porque esa chava es de mucho cuidado. Yo tampoco lo podía creer, Fanny, pero sí. Arturo estuvo a punto de casarse con Julia. La esposa de Gómez Luna. Nunca me lo hubiera imaginado, pero está totalmente segura. Pues te digo que me lo dijo su papá. No, esto lo tenemos que investigar bien. ¿Cómo? Eso fue hace mucho tiempo. Amiga, ahora con internet se puede encontrar todo. Mira, si ellos iban a casarse, debió salir en las notas de sociales de esos días. Ay, no sé, no sé. Es que no quisiera que nadie más esperara. No te preocupes. No te voy a mencionar. Está bien. Lo que sí, no entiendo cómo le hiciste para tragarte el coraje y para no reclamarle a Arturo y pedirle el divorcio en ese momento. No, claro que no. Esta vez no puedo reaccionar de forma tan visceral. Debo tener la cabeza fría para pensar muy bien lo que voy a hacer. Porque a mí nadie me va a quitar a mi marido. Haces bien. Y en cuanto compruebe que es verdad toda la información que me dio el viejo decrépito de su padre, no voy a parar hasta destruir a Julia. Papá, desde niña nadie me apeló. Tú nunca estabas. Te veía de vez en cuando, pero... Sí, eres muy lindo conmigo, sí, pero yo te necesitaba y tú nunca estabas. Mi mamá me traía de arriba, abajo, pero una cuenta se daba que yo estaba ahí. Y yo... Ella hablando con sus amigas y yo vivía con la nana. Regina, toda la vida estaba metida en sus libros. Y... Y Erick, pues... Aunque con él es con el que más me llevo. Con eso de que se casó ya... Ya no es lo mismo. Sí. Sí, sí, tienes razón. Te prometo que las cosas van a cambiar. Te lo prometo, confía en mí. Trata de llevarte bien con Regina, ella es... Es tu única hermana. Consuelo y Miguel, ¿qué te han hecho? No lo sois. Estás enojada con la vida, mi amor. Pues sí, tienes razón, papá. Gracias por tener tu confianza. Sí. Me sigues contando lo que te pasa, lo que sientes. Te voy a conocer mejor. Ya no te calles, no te calles, te escoces, ¿sí? Papá, es que siempre creí que por ser la menor iba a ser tu consentida, tu princesa, pero... fue así. Cuando eres papá, no tienes preferencia por... por tal o cual hijo. A todos los amas. Con algunos tienes diferencias, pero... tienes que... perdóname. No sé en qué momento dejé de ser papá. Me siento mal por lo que te pasa. Papá, es que yo ya no te conozco. Yo ya no sé quién eres. Antes te importaba la familia y ahora... Aquí estoy, mi amor. Aquí estoy y aquí estaré siempre para ti. Sí, pero tampoco te llevas conmigo como con Regina. Sí, vamos, Regina, tienes ciertas preferencias que también me gustan y tú con tu hermano, Erick, pues hicieron equipo con tu mami. Eso es todo. Pero yo te amo. Te amo. Y si ponemos de nuestra parte, esto puede cambiar. Estás a tiempo, mi amor. Estás a tiempo. Sí. Gracias, papá. No sabes el gusto que me dé escuchar eso. Y sí, yo quiero que cada vez nos llevemos mejor. No se va a hacer. No se va a hacer. No te amo. No llores, tranquila. Me parece muy buena idea, pero también recuerda que quien te mintió fue Arturo. En este tipo de asuntos siempre le echamos la culpa de otra mujer cuando el hombre tiene hasta más responsabilidad. Sí, pero yo no voy a perder todo lo que tengo. Mira, si consigues un buen abogado, hasta podrías salir ganando. ¿De qué hablas? De que podrías quitarle todo a tu marido. no sé, no sé, quizás podría hacerlo, pero lo amo y lo único que quiero es recuperarlo, que vuelva a ser como antes. hola, mi amor. Ay, perdón, perdón, perdón. ¿Por? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿No te dolía el hombro? Sí, sí, pero me tomé un desinflamatorio, me puse pomada y ya se me quitó. Qué raro que tan rápido se te haya quitado la maldita. Ay, Gabriela, por favor, no empieces con tus cosas, ¿eh? Mira, Franco, la verdad no me gusta que la tal Marintio se te acerque tanto. A ver, mi amor, no es lo que tú piensas, lo que te imaginas, ¿no es eso? Mira, Franco, yo no estoy tonta. Ella te ve con otros ojos y espero que no hagas una estupidez porque yo no soy como mi tía. Si yo descubro que me eres infiel, se acaba todo entre nosotros, ¿eh? ¿Sabes una cosa? Me va a venir muy bien sentirme útil otra vez. Ya lo necesitaba. No me lo tomes a mal, pero a mí me gustaría que algo te pasara por ponerte a trabajar. Lo primero, mi amor, es nuestro hijo. ¿No será que ahora te importa porque tiene acciones, ¿verdad? No, no es por eso. Ya lo digo porque pienso en lo mejor para nosotros tres. Mi vida, yo quiero que tú y yo nos llevemos bien para que nuestro hijo nazca rodeado de amor. Nada más, ¿sabes qué? ¿Sabes las ganas que tenga de hacerte el amor? Arica. Ahora soy yo la que no tiene edad. Me reportaron que se la llevaron a rastras de la cantina que iba perdida. Me preocupa porque los borrachos siempre hablan de más, pero luego hablamos. Sí, patrón. Tienes que darle seguimiento a lo del tipo del sindicato. Ya ves que amenazó con hablar de los tratos que hemos hecho con él. No te preocupes. Ya me aseguré de que no haya manera de que nos involucren. Bien. Qué bueno que estés aquí, ¿no? Atrévete a negar que tú y Marita le pusieron una trampa a Francisco para que mi papá lo corriera. Y mi tío aceptó que las sesiones fueron individuales, tía. Bueno, le costó trabajo, pero al final aceptó y me conmovió tanto ese detalle de su parte. Me alegro mucho que todo vaya bien entre ustedes. A ti te va a servir mucho para sentirte más segura y que sepas cómo manejar las cosas con mi tío. Sí. Sí, me va a ser mucho bien hablar con alguien sin miedo. Y espero ya por fin aclarar mis sentimientos y olvidarme de Arturo ahora sí para siempre. Justo cuando mi papá le da la oportunidad a mi amigo de ocupar tu lugar, qué raro, Marín te le pasan mal la información para que lo corran, ¿no? A ver, no. No tuve nada que ver con lo que pasó, Padre. No. Apenas y le hablo a Marín, o sea, yo ni siquiera estaba en la empresa. Franco, quiero la verdad. ¡Franco! Papá, yo no puedo hablar perfectamente a Francisco y puede venir. A ver, vamos en orden. Vamos a aclarar esto mañana en la oficina, pero sí te digo, Franco, que si tuviste algo que ver... No, no, Padre, yo te juro que no. Lo que pasa es que David no quiere que yo regrese a trabajar A ver, eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Sabes por qué? Porque afortunadamente, Franco, yo no soy como tú. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Basta! ¡Basta, basta, basta! ¡Basta! Esto es tu culpa, papá, porque desde chiquitos siempre nos ponías a competir. Está bien. Siempre prefieres a Franco. Está bien, está bien. Nunca debí favorecerlo. Ya, tranquilo. No, este lugar yo me lo gané. Siempre te has sido leal, aprendí todo de ti. Mira, David y Julia son lo más importante para mí. No hay comparación. Ya, por favor. Ey. Es que tu mano rechace a él. Lo lamento, no era mi intención. No te preocupes. Espero que ya estés más tranquilo porque esto no estuvo bien y esta rebalidad entre ustedes tenía que haber terminado hace mucho tiempo. y mañana veremos lo de Francisco. Vete a descansar, por favor. Y aunque seguro me va a doler mucho tener lejos a Consuelo, espero que se vaya de esta casa. Lo importante es que no estés cerca de Eric. Miguel, eso es algo que solamente ella puede decidir. Y aunque Eric y ella terminen, eso no significa que ella vaya a estar contigo. Sí. Sé que es complicado, pero por hacer feliz a Consuelo estoy dispuesto a todo. No olvides que Eric siempre va a ser el papá del hijo de Consuelo. que el hijo de Consuelo Gracias.